Su próximo partido fue contra Italia, que necesitaba un empate para permanecer en la competición. La presión del partido era intensa. Italia no aprovechaba las ocasiones. Más tarde lo lamentaría. Pero la tensión también alcanzaba a los polacos, aunque ya estaban clasificados. Pronto vamos a ver el primer gol. Scharnett abrió el marcador para Polonia con ese poderoso cabezazo que no pudo poner la estirada de Bileser. La selección italiana seguía atacando. Se abrió el juego hacia Capello, pero su remate de cabeza salió desviado. No tuvieron suerte los italianos. Y atención que viene un segundo gol. Bileser puso a Polonia con dos o de un minuto antes del descanso. Las esperanzas italianas parecían ejimales. Extraordinario el despeje de Bileser, que dio tranquilidad a su equipo. Por el paso de los minutos, las posibilidades de Italia se desvanecieron. El portero del equipo polaco ejecutó otro despeje soberbio. Los achurri marcaron al fin por medio de Capello. Lalettera de Bileser, que l這樣的 punto seain. ¿Qué pasa si la gente son zanos todas las formas mengencieronudes a la estirada de Bileser? Los achapsos, lo encuentran en Cym 질문os a cử Напишon que llevo su equipo.